Camino Real de Colima Dicen que yo no lo sé Camino Real de Colima Dicen que yo no lo sé ¿Cómo no lo he de saber? Si en el camino me creen ¿Cómo no lo he de saber? Si en el camino me creen Camino Real de Colima Y a sacar por madera, pariente Así suenan los ayudantes Camino Real de Colima Tiene mil altos y bajos Camino Real de Colima Tiene mil altos y bajos En compañía de mi chata Ando pasando trabajos En compañía de mi chata Ando pasando trabajos Camino Real de Colima Tomo la pluma en la mano Para escribir y firmar Tomo la pluma en la mano Para escribir y firmar Los trabajos que pasé En ese camino real Tomo la pluma en la mano Camino Real de Colima Dicen que yo no lo sé Camino Real de Colima Dicen que yo no lo sé En compañía de mi chata De rodillas andaré En compañía de mi chata De rodillas andaré Camino Real de Colima Camino Real de Colima